Listo es, y toda mi lisa, pedazos de mis montañas, como suenan de sentidas, como suenan de sentidas, sus luces hacen tierra extraña. Y como riman de bien, sus romáticas cerradas, con el golpear de mi llanto, con el golpear de mi llanto, sobre tu puñita cara, sobre tu puñita cara. Sala, que a mí se me encoja una gigante chistaridad, de las que son maribosas, de las que son maribosas, las canciones de mi patria. Canciones que por sentidas, bien merecen ser copiadas, con golondrinas por notas, con golondrinas por notas, y alambres por quenta gramas, y alambres por quenta gramas. Canciones que por sentidas, siempre serán bien cantadas, al compadre sus acordes, al compadre sus acordes, por las voces colombianas, por las voces colombianas. ¡Gracias!